Creo que ahora la gente le da mucho más valor al cine del barrio y encuentran allí un espacio importante, un lugar para muchas cosas, para encontrarse, para verse, para las pequeñas tiendas. Cuando decimos que vamos a proyectar cine, las limpian, compran más cosas para vender, entonces se reactiva una economía en el barrio y hay una relación muy bonita, muy hermosa en ese sentido. Y ya poco a poco se está convirtiendo que es nuestro sueño también en una cotidianidad, que el cine no sea una cosa allá solo para intelectuales o para una gente rara o para algunos espectadores, sino que el cine sea parte de su vida. Al comienzo, por ejemplo, cuando abrimos la potocine, como el primer día o los primeros días, mucha gente no quería como entrar o le daba ciertas cosas y se fueron como con las mejores pintas para ver la película. Ahora van en pijama y van con la cobija. Entonces eso nos parece un cambio interesante, ya hace parte de sus cotidianidades.